El Comité por la Reinstitucionalización del Ecuador formalizó su propuesta de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, cambiar la estructura de la Asamblea y darle independencia a la Fiscalía. Hoy sus miembros entregaron la propuesta en la Corte Constitucional. Francisco Garcés nos entrega los detalles. La propuesta fue entregada en la Corte Constitucional. Lo hizo Pablo Dávila, coordinador del Comité para la Reinstitucionalidad Democrática, acompañado de Hernán Pérez Luz y José Ayala Lazo. La iniciativa contempla la realización de una consulta popular que contendrá dos preguntas. La primera sobre la eliminación del Consejo de Participación y que sus funciones pasen a la Asamblea. En esta misma pregunta se plantea cambiar la estructura del Parlamento. ¿Qué pasaría a tener dos cámaras independientes y no sólo un pleno como en la actualidad? La existencia de las dos cámaras permite tener mejores controles para cuando la discusión política pretenda convertirse en una discusión de intereses políticos que sobrepasan el interés nacional. Y la segunda pregunta consultará a los ciudadanos si están de acuerdo con que la Fiscalía sea independiente de la función judicial y así no dependa del Consejo de la Judicatura como manda la Constitución actual. Que actualmente a la Fiscal General del Estado y en el futuro a cualquier fiscal le imponen desde el fiscal subrogante hacia abajo un órgano administrativo de cinco personas. Eso no puede pasar. Una vez presentada la propuesta la Corte Constitucional deberá calificarla y si es aprobada iniciará la etapa de recolección de firmas. Y luego ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea tiene 90 días para conocer el proyecto y luego hay un referéndum a nivel popular en todo el país. En el primer trimestre del próximo año podríamos tener ya un referéndum sobre el... La propuesta del comité es una respuesta a la actual situación de pugna política generada por la integración del Consejo de Participación que a decir de quienes proponen su eliminación es peligrosa. Se pretendió sembrar un caos en el país porque en el caos pescan los más audaces y los más audaces están desde afuera dando instrucciones y procurando que el país caiga en el desorden. De ser aprobado el pedido se deberán recolectar más de 200 mil firmas de respaldo para convocar a la consulta popular.